Bueno, mi nombre es José Luis Ardila, yo tengo 27 años y voy a hacer unos platos para más de ustedes en Colombia. Vamos a ver si les gusta al curado y me eligen. Me gusta un montón la cocina, vivo aquí en el Valle del Cauca, Ginebra Valle, y ojalá, ojalá que sea uno de los elegidos y poder demostrar el potencial que tengo para la cocina y lo que me gusta hacer y lo que me llena día tras día. Ojalá pueda ser así. Gracias. Hola, lo que vamos a hacer es la tarde de hoy, es unos platos para nuestra tele, para el programa MasterChef. Vamos a hacer, no he dicho solo un plato, pero vamos a hacer tres pequeñitos, vamos a hacer tres pequeños. Vamos a hacer una abrandada de pescado con papa y va a ir en tempura, en tempura y en huevos fritos. Vamos a hacer una tortilla de cebolla y pavo, eso es el conocido como tortilla española. A esto le vamos a hacer una salsa de ajo. Y de último vamos a hacer un trozo de cerdo, de cadera de cerdo, lo que vamos a hacer con una salsa verde de perejil y ajo, que voy a licuar ajo, aceite, perejil. Esto se va a sofreír, la salsa con el cerdo en el cartén, y aparte le haremos una salsa de champiñones, una salsa con más o menos un puré. Eso es lo que vamos a hacer y aparte, al abrandada de bacalado le vamos a hacer una salsa de almendras, un puré con una viola y de almendras, mostaca y aceite de oliva. Bueno, aquí volvemos a ver los ingredientes. El pescado, la cadera de cerdo, las almendras, el aceite de perejil, champiñones, los huevos, las patas, la tempura, que esta tempura lleva cerveza, lleva coco, lleva jonjolí. Esta es la salsa de perejil con la que vamos a sofreír el cerdo. Y ya, estos son los ingredientes. Bueno, para la abrandada de pescado, lo que vamos a hacer es que vamos a confitar el pescado en aceite. Para que se haga lentamente, no se hace en agua, porque el pescado ya tiene agua y no se haría confitado, sino se haría como sudado. Para la abrandada de bacalado, vamos a hacer la salsa de almendras. Esta salsa lleva perejil, huevos, mostaza, crema de leche, dos dientes de ajo, aceite de oliva y aceite de girasol. Aquí vamos a hacer esta salsa ahora. Aquí ya tenemos la salsa de perejil para la carne. Bueno, y continuamos. Bueno, este es el resultado de la salsa de almendra. Aquí está la salsa, con un ajo. Se notan los matices de perejil, el crujiente de la almendra. Esto es lo que va a contener, lo que va a llevar, lo que va a acompañar el buñuelo de pescado, la abrandada. Bueno, aquí continuamos. Vamos a hacer el puré de champiñones, que va a ser para los cerdos. Aquí tenemos cebollitas, trocitos, le vamos a poner un poco de sal, pimienta. Aquí tenemos los champiñones, que también va a ir sofrito con la cebolla. Y luego por aparte vamos a hacer unas papas, unas papas cocidas, que le vamos a juntar todo para hacer el puré. Bueno, el pescado ya estuvo, ya se confitó. Lo tenemos aquí en la licuadora, lo bien usado. Vamos esperando que la papa, que también se está confitando, para meterla aquí con el bacalao, con el pescado. Y luego hacer una especie de puré, meterlo a la nevera, dejar que coja consistencia, para poder hacer los buñuelos. Aquí ya tenemos los champiñones, a esto le vamos a agregar una papa y también vamos a hacer un puré. Que es el puré del cerdo. También vamos a, ya tenemos aquí la cebolla, esta cebolla va a ser para la tortilla española, que ya va a cebolla, papa y huevo. Bueno, aquí tenemos los ingredientes de la tortilla española, la papa, los huevos. Aquí tenemos la cebolla, realmente salteada, con un poquito de tomillo, un poquito de sal, pimienta. Esto lo vamos a incorporar aquí al recipiente. Tenemos. Ahora le vamos a poner un poco de leche y al cartel, a que esté. Bueno, aquí ya tenemos la abrandada de pescado. Con eso es lo que vamos a hacer los buñuelos de pescado. Esto ahora lo vamos a meter a la nevera un rato, para que coja frío, y coja una consistencia y que se pueda manipular mejor. Esta es la salsa de puré de champiñones, que hemos hecho para las carnes. Y ya, ahora mismo vamos a hacer la tortilla. Bueno, vamos a meter a la tortilla española. Ya tenemos el cartel, especialmente caliente, con aceite, un poco. Ya, vamos a meter a la tortilla española. Que recordemos que lleva patata, papa, confitada, huevo, pero ya salteada con tomillo. Ahora vamos a pegar aquí, que se vaya haciendo poco a poco. El fuego es fuego lento. Y ahora, esperar. Bueno, aquí ya le hemos dado la vuelta a la tortilla, a la torta. Que buena, eh. Bueno, la tortilla de patata, la tortilla española, ya terminada. Aquí está el plato presentado. Bueno, continuamos. Seguimos. Bueno, aquí vamos a hacer el bacalao. Vamos a presentar en este, en este espacito. Este son los puntos donde van a ir colocados los buñuelos de pescado. Les van a ir ahí. Aquí tenemos la tempura. Aquí tenemos la brinda baja en la olla fría. Entonces vamos a hacer las bolitas, que van a ser los buñuelos. Aquí las tenemos. Tenemos tres bolitas para los puñuelos. Van a la tempura y la tempura directamente. Y a ver cómo nos queda. Ya está los buñuelos. Los buñuelos de pescado. Los vamos a retirar. Doraditos. Tenemos los buñuelos de bacalao de pescado. Los buñuelos de pescado. Entonces lo vamos a presentar aquí. Entonces va. Un buñuelito. Le vamos a poner por encima una lagrimita de la salsa. De almendras que hemos hecho para puñuelos de pescado. Le vamos a poner un crujiente de almendra. Para que se presente lo que significa la salsa que hemos hecho. Le vamos a poner un poquito de frescor. Un those. Un poquito de la salsa. Y lo que vamos a hacer. Y le vamos a poner un huello. Y lo estamos a hacer. ampliamente caliente. Aquí tenemos el marrado. Una vez lo tenemos allí, le ponemos un poquito de pimienta. Esperemos que podore una cara. Le damos la vuelta y le ponemos la salsa verde, la salsa verde, la salsa de perejil, aceite y ajo. Bueno, tenemos el cerdón amasado por ambas partes. El cerdón blanco es importante coordinarlo bastante. Tampoco que se pierda su jugo, pero que hay que disminarlo bastante. Bueno, el proceso aquí es, cuando tienes el cerdo amasado ya a punto de estar, le pones la salsa del perejil y del ajo. La salsa verde se saltea. El perejil cuando está salteado, tiene un sabor y le da un buen toque a lo que es la carne blanca. Bueno, ahora vamos a emplatarlo. Este es el plato. Este es el plato. Esta es la salsa de champiñones, la figura de champiñones que hicimos. Y este sería el plato. Este es el plato. Este es cerdo con una salsa verde que lleva perejil, ajo, aceite, con un puré de champiñones y set. Tenemos la tortilla española que es con cebolla, papa, huevo y tenemos los buñuelos de pescado que llevan una salsa de almendras, lleva la abrandada del pescado que es pescado con papa y lo que lo recubre es una tempura hecha con coco y sesamo. Un poquito de perejil, de cilantro para darle frescor a comerlo y un crujiente de almendras. Bueno, estos son mis tres platos. Han pedido uno, esos tres. Espero que les guste al jurado y a la gente en nuestra tele. Mi nombre es José Luis Ardila y nada, que me encanta la cocina y soy un loco perdido por la cocina. Gracias. 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 Gracias.